Desde Callar, Ecuador Nuevamente con ustedes ¿Quién más? Pues ¡Patri Music! ¡Tú, cuycha y su! ¡Maguarni, cunamá! ¡Así, vida! ¡Cuidadoras, pero sin llorar! Las flores del amor ya se marchitaron El historial de amor dicen que terminó Las flores del amor ya se marchitaron El historial de amor dicen que terminó ¿Qué es lo que te pasa, linda palomita? No te voy a obligar para que me quieras ¿Qué es lo que te pasa, linda palomita? No te voy a obligar para que me amé Ya no te creo que te has olvidado de mí Sé que tú me quieres, sé que tú me amas ¿Acaso tan pronto ya me has olvidado? Sé que tú me quieres, sé que tú me amas ¿Acaso tan pronto ya me has olvidado? Ay, deme la verdad para alejarme Así ya no buscar a tu maldito amor Ay, deme la verdad para alejarme Así ya no buscar a tu maldito amor Vamos recorriendo Vamos recorriendo Todos los rincones de mi Ecuador querido Cuenca, Loja, Zaraburo, Cañar Y para todos los estados de Norteamérica Queens, Massachusetts, Bronx, Conérico A bailar Un pasito para acá Un pasito para allá Ahí va para ustedes Para los que tienen Hecho pedacitos el corazón ¿Qué le dijo siempre antes de mi vida? ¡Jos de la que tiene Ama huacándome! Karu ya grínimi Lado ya grínimi Kanba kuya itaká Nienzak higrini mi Karu ya grínimi Lado ya grínimi Kanba kuya itaká Nienzak higrini mi Ama lio ya ringi Iskai purishkata Wat a pasak pika Ama huacagungi Ama pinsarengi Iskai purishkata Que ya pasas pica a mawakakungi Bonita, preciosa eres Aleja mi kengi, bonita mi kengi Che ya mantamari, canta cuyargani Aleja mi kengi, bonita mi kengi Che ya mantamari, canta jakirgani Kamba cuyaitaka, manakungarisha Yuka cuyaitaka, shukupi apagi Kamba cuyaitaka, manakungarisha Yuka cuyaitaka, shukupi apagi Y para mis amigos Para ustedes Patrick Music Ni tamas Para las penas pues Pero sin llorar Si esa mujer se va Deja lo que se vaya Pero que no vuelva a arrepentir a eso si La culpa no es mío La culpa no es tuyo Ay así es la vida Hay que alejarnos La culpa no es mío La culpa no es tuyo Ay así es la vida Hay que alejarnos Ya no llores mi amor También me haces llorar Recuerdos bonitos También me has dejado Ya mucha nota Mejor me voy Vaya a creerse la buen nota Ay así es la vida 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 Gracias por ver el video.